mi amado salvador que precioso es alabarte que lindo es sentir tu presencia gracias por haber entregado tu vida en la cruz del calvario que alabo señor aleluya cuando encontré a mi Jesús fue una fiesta para mi cuando encontré a mi Jesús fue una fiesta para mi cuando encontré con él platiqué me perdonó y yo le acepté cuando encontré con él con él platiqué me perdonó y yo le acepté solo el poder de Dios pudo cambiar mi ser la prueba yo te doy él me perdonó él me ha cambiado a mí no ves que soy feliz no ves que soy feliz porque de tal manera porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su hijo mi genito para que todo aquel que en él crea no se pierda no se pierda no se pierda así tenga vida en él hoy te entrego mi ser te entrego mi alabanza señor cuando encontré a mi Jesús fue una fiesta para mí cuando encontré a mi Jesús fue una fiesta para mí cuando le encontré con él la dije él me perdonó y yo le acepté cuando le encontré con él platiqué él me perdonó y yo le acepté solo el poder de Dios pudo cambiar mi ser la prueba yo te doy él me ha cambiado a mí no ves que soy feliz sirviéndole al Señor nueva criatura soy nueva soy solo la sangre de Cristo tiene poder tiene poder para cambiar tu ser amigo entrega hoy corazón a Cristo él te espera él te está llamando gloria a Dios 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 gloria a Dios